Mira gente, una de la mañana, cuando ustedes están durmiendo, ya yo adelanté mi ejercicio. Yo estoy aquí en mi gimnasio para adelantar mi ejercicio. Copiaron eso gente, bajo la lluvia, ¿ok? Bajo la lluvia. Me levanto, un cafecito con leche, sabroso, para que se escuche la voz que estoy acabadito de levantar. Y de ahí nos preparamos para ir al entrenamiento. Muy contento de estar entrenando Muay Thai con Cruz Dave y obviamente MMA en mi tiempo libre, en mi propio horario. Aquí estamos trabajando en salir de las esquinas, estamos trabajando en combinar manos y piernas. Esto no es boxeo, no son las mismas tácticas del boxeo. Muy importante ese movimiento ahí que hizo Cruz Dave. Mira, lo que estamos viendo aquí, cuando haces el Bobby Whiff, Bobby Whiff significa esquiva y muévete. Ahí si tú haces esquiva, esquiva para los lados, sí preparas el cabeceo, pero si tu contrincante empezó con un jab y te termina con un cross, cuando te mueves para el otro lado te va a dar. Así que lo mejor en el caso de Muay Thai es Bob y Muay Thai para el otro lado. Por aquí seguimos combinando lo que se llama mano y pierna, cuidando siempre la guardia. Estamos trabajando el Muay Thai tradicional, el estilo es Muay Cao. Ahí Cruz me está explicando la importancia de moverme en círculos para, porque si te estás moviendo mucho, no vas a poder esquivar una low kick. Me explico, ese baileteo que hacen alguna gente y que lo tome como indirecto y que le sirva, porque mucha gente lo hace, eso está mal. En el Muay Thai tú peleas estático porque tú lo que estás tratando de buscar es daño, causar daño de acuerdo a lo que las reglas permiten. Y cuando tú estás con ese bailoteo quitándote, las piernas quedan disponibles. Bueno, le pasó a Rick Druffo en su pelea con el tailandés que lo molieron a patadas por los pies. Aquí claramente, bueno, como le gusta a algunos de ustedes, con pruebas que al final ninguno son abogados, ni han presenciado un juicio ni nada. Pero mira, el movimiento de la pantoloneta roja, que es el hermano de los Druffo, o sea, son dos hermanos. Era un campeón americano con un super ranking. Esta fue la primera vez que se enfrentaron a Tailandia y básicamente le quitaron las rodillas y los codos, que es lo que hace que el Muay Thai sea Muay Thai. Pero fíjense que él trata de quitarse los low kick con lo que se llama en inglés footwork, con el trabajo de piernas. ¿Qué trabajo de pierna? Ese no es del karate. Ese es un trabajo de pierna del boxeo. Y ahí es que lo pierde y pierde la pelea. Entonces, aquí lo que el cruz me está trabajando es el combate y la confrontación directa. No estamos trabajando patada a la cara, estamos trabajando manos de Muay Thai, estamos trabajando salir de los anglos, pateo con la tibia. Estamos trabajando chequear, mejorar el switch kick, estamos trabajando todas esas cosas. Fíjense, ahí que él mismo me está diciendo, cuidado con el baile de hoy, apenas yo me estoy moviendo. De hecho, estoy bastante estático porque es que eso es lo que exige el Muay Thai, que encima de striking es el deporte principal, superior, el rey de los reyes. Vaya, se lo digo así. Entonces, aquí estamos trabajando en algunas combinaciones. Siempre que tiro la patada, sí hay un momento que ustedes me ven moviendo los brazos. Pero fíjate que cuando la patada extiende, ya mi brazo contrario está arriba protegiendo la mandíbula. Gente, muchas gracias por el video. Muy importante tener un maestro, muy importante la constancia. No haces nada con decir que entrenaste 15, 30 años. Si en realidad entrenas una vez a la semana o una vez cada dos meses, eso no es entrenamiento constante. Algo que yo critico. Y bueno gente, si no haces el parry, no te creo y para pelear hace falta huevo. Y ya ustedes saben, aquí no hay miedo, guapo y fajado. El que pone excusa para hacer las revanchas no soy yo. Y después del entrenamiento, una ducha fría, una nutrición adecuada. Espero que este le haya gustado.